Nada más lloverás En mi paladar duraz Que a tonal la humedad Quemaste al marchar Caminé, tus ojos vi En la pared papel Pude oler a tu andar Muy cerca de acá Láudate las levas Mil aves destiladas Mi piel, mi sangre Van llenar un placar Madeleine 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 Isla de miel Tu corazón quebró Tu vapor arrancó Mi resurrección Me quemé con tu hielo Y al final morí de sed Y ahora te la llevas Y la desvestirás Mi piel, mi sangre va A llenar un placar Písate las cuartas Y las desplegadas Mi boca y mis alas Te pueden maquiciar Ya sabes Madleine Madleine De mi piel Tu calor Es mi hambre Y mi sed Te dormís Te fundís Te morís Madleine Madleine In hurricane Madleine 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 Te acercas Te burlas Te marchas Te marchas Oh Madleine Oh Madleine Madleine Oh Madleine Y sabe bien Madleine Que le ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!